¡Oh boy! En chichismo youtubero fresco Daniel Faro criticada por su opinión de lo que está ocurriendo en el mundo Malcriado no será papá y aquí te lo puedo demostrar, estas son las teorías Kimberly Loaiza se hace tendencia por su video musical que llegó a las más de 100 millones de reproducciones Juan de Dios Pantoja tira indirectas hacia su rito youtubero Kenia Oz estará como conductora MTV Meow Y Kimberly Loaiza le lanza indirectas a Kenia Oz y ella responde así Esto es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 bueno Hola que tal viejas chimosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo, como ya vieron, unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Otro día de cuaresma, de cuaresmita, ¿verdad? Cuaresma, no cuarentena, ¿ok? Pues bueno, otro día aquí, espero que estén bien Pero, en fin, empecemos rápido con estas noticias de que Dani Alfaro fue duramente criticada por básicamente estar dando su punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Si bien sus opiniones que dijo mediante unas historias de Instagram no son de lo más raro Sinceramente, o sea, su opinión que dijo no está mal No es como que algo que digas, ay sí, hay que tacharla de esto y hay que decirle eso Porque realmente no está hablando bajo desinformación Todo lo contrario, inclusive dice que ustedes mismos se informen para saber un poquito de lo que está pasando a día de hoy Inclusive aquí en México Que se informen por medios que son oficiales como los que da el gobierno todos los días a las 7 de la tarde Ella simplemente dijo esto, pero sin embargo hay muchas personas, y eso es entendible Hay muchas personas que quieren creer una cosa, quieren creer otra cosa Y bueno, eso por su mismo miedo, pues hace que ataquen a personas que no piensan igual, ¿ok? Eso es lo que está pasando a día de hoy Es impresionante, es la primera vez que lo vivo Nunca lo había vivido de esta forma Me imagino que había ocurrido en otras crisis y demás Pero es la primera vez que se ve en sí por medio de redes sociales Que es donde se tiene la mayor difusión posible Así que Daniel Faro, esto fue lo que dijo al ver que muchas personas la estaban atacando Por simplemente dar su opinión y por hablar respecto a este tema Esto fue lo que dijo mediante unas Insta Stories Y yo sé que no todos estamos 100% de acuerdo con nuestro gobierno Pero ahorita necesitamos apoyarnos mutuamente para salir de esta problemática De esta pandemia que es el coronavirus Un poco se trata de estarnos atacando Si no les gusta lo que yo digo y lo que hablo en mis historias Me pueden dejar de seguir O sea, no pasa absolutamente nada Y los que sí me apoyan y siempre están aquí Pues ya saben que los amo mucho Pero en fin Ahora pasando a este siguiente tema El cual es sobre malcriado Y es que recuerdan que habíamos dicho que Erika había dicho en un en vivo Que estaba embarazada, salió llorando Inclusive dijo que el malcriado no se quería hacer cargo del bebé Pues bien, ha salido una teoría bastante interesante Y esto se los comparto de la cuenta de Chismes de Badabum Que ha regresado Ha regresado a las andadas Y bueno, sugirieron una teoría bastante interesante Ponen esta instastory en donde dice Hashtag Badabum ¿Qué pasó con malcriado y su bebé? Y luego la cuenta dice Dicen las malas lenguas que Erika no es primera vez que hace esto Que está tras solo fama de Jaime Y que decidió revivir la polémica con un supuesto embarazo de Jaime Carta que ya previamente había usado con el jugador de los Tigres Bueno, yo he estado buscando información sobre esto Y realmente no encontré nada acerca de que supuestamente Inclusive esta chica anduvo con este jugador de los Tigres La verdad no encontré información respecto a eso Pero si ustedes tienen alguna pizca de que esto sea así O de que la cuenta de Chismes de Badabum Este en algo de lo cierto De que ustedes sepan de que en efecto Ella ya había salido inclusive con este jugador Y le hizo lo mismo Pues ya sabremos de dónde tiran la cuerda Pero como les comento Yo no he encontrado evidencia de esto Por lo cual no me niego a dar una opinión concreta Sobre esto Porque puede ser que sí o puede ser que no Pero en fin Ahora pasando a este siguiente tema El cual es sobre Kimberly Loaiza El cual el día de ayer se hizo tendencia en Twitter Porque básicamente sus seguidores Empezaron a compartir Y no solamente a compartir Sino también a felicitar el logro que tuvo La señorita Kimberly Loaiza Al llegar en su video de No sea celoso Con más de 100 millones de reproducciones Así es Esta canción Este video musical Ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones A fecha en el que estoy grabando este video Lo cual es bastante bastante importante Para la carrera de un músico Que tenga esta cifra Juan de Dios Pantoja Me parece que tiene dos o tres videos con esa cifra Pero ya tiene una trayectoria de unos dos años Si Kimberly Loaiza apenas tiene una trayectoria de unos meses Como cantante Así que para que tu segunda canción tenga ese éxito Es muy muy interesante Y también muy prometedora la carrera de Kimberly Loaiza Como cantante, artista Porque sin duda esa canción musical Si bien no es de las mejores que hay de reggaetón Pero tiene un ritmo bastante pegadizo Y eso me imagino es a lo que se le debe El éxito de esa canción Así que pues bueno Eso es lo que en cuestión hay Y ahora pasando a este siguiente tema El cual es sobre que Juan de Dios Pantoja Le tiró algunas indirectas al señor zorrito youtubero A Javier Y esto ¿Por qué lo digo? Bueno básicamente están estos tweets En donde Javier pone Ahora sí prepárense que ya me pondré las pilas Ya no hablaré de Juki Lop Y justamente ese mismo día No sé si a las pocas horas o a los pocos minutos Juan de Dios Pantoja pone un tweet como de Ahora sí prepárense que ya me pondré las pilas Con el ejercicio Justamente lo mismo La misma palabra La misma frase Inclusive nada más Cambió Juan de Dios una palabra Y un emoji Como para hacerle burla a esto A zorrito youtubero De que ya bueno Él está prometiendo que ya no va a hablar Va a hablar de Juki Lop Y Juan de Dios Pantoja como que se burla Diciendo que él también Ahora sí se va a poner las pilas Para hacer ejercicio ¿No? Como que esto es una pequeña indirecta Y también una pequeña burla Hacia zorrito youtubero Pero en fin Ahora pasando a este siguiente tema El cual es sobre igualmente un tweet Que puso la cuenta de MTV El cual dice Los Keninis lo pidieron Y ponen ahí como que puntitos Para dejar un poquito la expectativa Y es que inclusive la misma Kenya Oz Bueno aquí nos podríamos suponer De que Kenya Oz va a estar como Conductoria de los premios MTV ¿No? Sin embargo la misma Kenya Puso este otro post en Instagram Que dice Juntos a distancia Este viernes Kenya Oz Instagram Live 5pm, 6pm En cooperación con MTV ¿No? Básicamente va a estar en el Instagram De MTV Y va a estar la señorita Kenya Oz Pero obviamente con Susana a distancia ¿No? Pues bueno Básicamente aquí Muchos están suponiendo Que aquí va a ser el en vivo En donde Kenya Oz confirme Que va a estar como conductora De los premios MTV Así que bueno Esto no está a nada Está a nada de ser oficial De que la señorita Kenya Oz Sea conductora De los premios MTV Y a ver qué tal lo hace Esperemos que lo haga muy bien Y que lo haga excelente ¿No? Las mejores vibras Pero en fin Ahora sí pasando a este último tema El cual es sobre Kimberly Loaiza Y a ver Primero los pongo en contexto Resulta ser que Kimberly Hizo un TikTok En donde dijo O bueno Subió esto Este es un saludito Para mi amiguita la hipócrita Escucha esto babosa No es nada nuevo Que hables a mis espaldas Contaste mi secreto Ya estoy acostumbrada Amiga me amabas La semana pasada Como una moneda de 3 mil Eres falsa Como ven Parecería que es una canción O bueno Un sonido que tiene TikTok Para lanzarle a personas Con una indirecta Inclusive una persona En los comentarios De ese TikTok Dice Eso es una indirecta A ya sabes quién Y luego dice Kimberly Perdón pero Yo no soy de esas Me gusta el audio Y es todo De mi parte No va para nadie Tranquilos Ya que aquí empezaron A suponer Lo peor Que iba para Keniaos Y entonces Aquí fue donde Igualmente se encendieron Los becheros Ya que el mismo Saurito youtubero Igualmente se encargó De encender esto Que dice Kimberly subió un TikTok En donde el audio Es tirándole mierda A una ex amiga Y muchos le están preguntando Si es para Kenia Lo cual así es Pero ya saben Que es mustia Y respondió esto Ojo Inconscientemente Puso que si Es de esas Kenia ni te pela Ya supera la polémica Y bueno Aquí O sea Que Kimberly Dijo que no Que eso no iba Para nadie E inclusive Javier no Supuestamente Ya no iba a hablar De Jukilop Y no Que ya no iba a hablar De Kimberly O esa Bueno Dijo que ya no se iba a meter Con el físico Por lo tanto Pues esto creo que Si cabe Que puede hablar O sea Digo Vaya Tampoco está Como que Obligado A no hablar De nada De lo que puedan Hacer en redes sociales Pero en fin Después Todo se supondría Que tendría que quedar ahí Pero sin embargo Hay un dato curioso Y es que Justamente Unos minutitos después Kenia o subió Esta historia De Instagram En donde Tiene la canción De Bad Bunny ¡Suscríbete! Espero que la hayan escuchado Porque Espero que no le hayan metido Copyright Pero bueno En el debido caso De que no La letra Básicamente De esa canción Dice No es que sea antisocial Es que ustedes dan Mala vibra Yo sé que verme bien Los desequilibra Pero normal Pero normal Pero normal Esa es la canción Una de la letra Y también dice Yo sigo siendo el mismo Cambio mi reflejo Nuevo Pero me siento Uno de los viejos Humilde Pero no Me dejo Ey Leal Pero no Pendejo Si bien La letra puede ser De por si La letra de Bad Bunny Como de esa canción Es como Todas las canciones Que tiene O bueno La mayoría Es tirándole A sus haters ¿No? Y esto Y esto Es curioso Que Kenya Haya puesto Simplemente Esta canción En este preciso momento En el que se supone Que Kimberly Le está tirando Una indirecta Y ya aparece Entonces Ya las redes sociales Ya sabían De lo que estaba pasando Sin embargo Kenya Decidió igualmente Poner esto Como de que Humilde Pero no soy Pendejo ¿Sabes? O sea como que No me dejo No me dejo De lo que me digan Como que yo también Respondo Es como lo que dice Esa letra ¿No? Y lo que quiere dar a entender Pero ojo También para que ve La posibilidad De que nos estamos Desviando del tema Y realmente Kenya Oz Lo hizo así Porque si Quiso poner esta canción Porque se me antojó Ponerla en este momento Puede ser Ok Puede ser Pero no sé Ustedes que piensan De esto Viaje Chimos Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Más importante De todos estos chismes Así que Me gustaría Que estuviéramos En los comentarios Debatiendo un poquito Acerca de este tema Para que de igual modo Si tengo algo Que debatirles Pues se los comento Y si me gusta Alguno de sus comentarios Pues les dejo Un corazón Ok Oye oye Espera Antes de que te vayas Quiero recordar Que si te gustó El video No olvides Dejar tu like Porque de esa forma Me ayuda Espero que YouTube Recomiende el video Con las personas Que pues considere Que le pueda interesar Mediante su algoritmo O también pueden darle like Para que de esa forma Yo sepa que les gustó El video Y pueda seguir motivado Para seguir creando Más contenido De este estilo O también Si gustas Me puedes tú Apoyar Compartiéndolo Con las personas Que consideres Que les pueda interesar Alguna de las noticias Que vimos En este video Pues puedes compartírselo Sin ningún problema Ya sea A través de alguna red social Que tú conozcas Que pues puedes Compartírselo A esa persona Pues mándale simplemente Este video Y pues de esa forma Va a estar bien bien informado Y también Ustedes pueden estar bien informados De todo lo que hablamos En este canal Si se suscriben Justamente en la parte De aquí abajo No sé por aquí Creo por acá Pueden suscribirse Y también activando La campanita Les puede llegar La notificación De que acabo de subir Una nueva noticia O chisme De su youtuber preferido Así que pues Eso es todo por mi parte Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Gracias por ver este video